A ver, ahí lo abraza Agustín Orión. Bueno, ¿qué significan estos dos goles en este momento? Y los triunfos de Boca por otra parte. Colaborar con el equipo. Siempre digo, uno tiene que colaborar, ya sea con goles, asistencia, con el esfuerzo. Hoy, por suerte, el equipo hizo un gran esfuerzo. Colaboró conmigo para que yo pudiera definir, y bueno, muy contento. ¿Es un desahogo esto? No, no es un desahogo, es un desahogo que uno viene trabajando a nivel personal, a nivel grupal, y creo que los dos goles, hoy se los debo a todo el esfuerzo que hizo el equipo. Me tocó culminar a mí la jugada, así que bueno, muy agradecido al esfuerzo que hizo el equipo y a la confianza que me da la gente, el cuerpo técnico y mis compañeros sobre todo. La última, cortita. ¿Se puede soñar con los dos campeonatos? A esperar hoy a River. Nosotros tenemos que ganar, sin mirar qué competencia es. Hoy es el campeonato local, ganar, jueves ganar, y lo que después se doy ese domingo, ganar. Es lo único que nos queda. Felicitaciones.